¿Eres perito y nunca te explicaron cómo ratificar tu informe? ¿Eres jurista y nadie te ha enseñado cómo debes interrogar a un perito? ¿Eres un perito veterano pero sabes que con cada juicio aprendes algo nuevo? ¿Cómo debes preparar la defensa de tu informe antes de ir a la vista oral? ¿Te han hecho alguna pregunta en sala y has pensado... ¿Tierra? Trágame. ¿Es adecuado llevar a la vista un proyector o ampliaciones fotográficas de detalles de tu informe? ¿Sabes qué estilos de interrogatorio existen y qué típicas preguntas te puedes encontrar? ¿Te ha contratado alguna vez un abogado para preparar el interrogatorio de otro perito y sabes cómo hacerlo? ¿Quieres aprender estilos de preguntas y de respuestas en un interrogatorio pericial? Y sobre todo, ¿quieres que te lo enseñe un perito veterano con más de 25 años de experiencia? Pues apúntate a nuestro taller online especializado, ratificación de informes periciales en juicio oral. El 22 de mayo, impartido con el viejo lobo de los juzgados y perito calígrafo Salvador Martínez para un grupo reducido de 100 participantes. Pero esta vez el formato va a ser muy, muy especial. 30 minutos sobre cómo preparar tu informe, técnicas de interrogatorio y técnicas de contrainterrogatorio. Ojo, 30 minutos donde vamos a simular un juicio y Salvador debe defender un informe. Un inciso. Hace unos días mandamos a Salvador una serie de documentos para que hiciera su propio dictamen pericial. Dictamen que va a tener que defender frente a mí. Pero ahí no queda la cosa. Tres peritos calígrafos de México, España y Argentina van a preparar una batería de preguntas para que yo interroga a Salvador haciendo las veces de abogado perjudicado por su dictamen. Los compañeros son Eduardo Acevedo de México, Oscar Díaz de España y Gabriela Tudela de Argentina. Ojo que Gabriela lleva 28 años como perito calígrafo. Al final del evento tendremos 60 minutos de preguntas y respuestas para los asistentes online al taller. Con tu inscripción te mandaremos una guía didáctica, las fotografías del caso que va a defender Salvador y varios documentos más de interés pericial. Certificado, como siempre, por el Instituto Europeo de Investigación Criminal. Y avalado también por cuatro asociaciones europeas y mexicanas del ámbito de la ciencia forense. Si te interesa, corre y escribe a este email. Te esperamos el viernes 22 de mayo. ¿Estarás salvo a la altura del desafío? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!